Entras por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la haya un mateo 7 del 13 al 14 es lo que hemos leído muy buenos días muy buenos días a todos y cada uno de ustedes espero y pido a dios que cada que este día sea de mucha bendición para cada uno de ustedes no sé cómo estarán escríbanme déjenme comentario saben que pueden pedir oración también en el correo electrónico que dejo debajo de los vídeos lupc arroba hallmate punto com lupc 2011 arroba hallmate punto com hoy día vamos a meditar en lo que es este esta palabra del señor no la puerta dice hay dos caminos no uno es la puerta espaciosa y la puerta angosta vamos a pedir al señor que nos guíe en esta mañana para que su palabra pueda tener un lugar en nuestra vida que de después fruto no vamos a orar mis amados padre te alabamos y te damos toda la gloria porque tú no nos has dejado solo señor sino que tu palabra nos da aliento nos da vida nos da fuerza en nuestro alimento nuestro maná y no queremos empezar el día señor sin tu palabra que tu espíritu santo sea haciendo esa obra de raúl de redarguirnos a toda palabra tuya es decir que podamos ser sensibles a tu voz y poder hacerla en nuestra vida carne señor te entregamos este tiempo señor este devocional confiando en la obra tuya señor nos disponemos a escuchar esta palabra tuya en el nombre de jesús amén y amén las cuatro últimas enseñanzas que siguen a continuación es decir del sermón del monte parecieran ser la conclusión del final de este sermón verdad en esta nuestro señor en esta palabra no nos advierte de las duras consecuencias de aquellos que no viven de acuerdo a la voluntad del padre celestial y comienza exhortando a sus discípulos a que se esfuercen por entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto que conduce a la vida a la vida eterna ya que de lo contrario seguirán el camino espacioso que por que van mucho por él que están transitando mucha gente por él el cual conduce a la destrucción y la condenación eterna a lo largo de la historia de israel podemos ver como dios siempre los animaba de diferentes formas a escoger el camino correcto por ejemplo les habló diciendo a los cielos en la tierra llamó por testigos llamó por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia esto lo encontramos entre deuteronomio 30 19 años más tarde josué les exhortó diciendo y si mal os parece servir a jehová escogeos hoy a quien serviréis dice josué si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo dice josué y mi casa serviremos a jehová esto lo encuentras en josué 24 al 24 15 también podemos recordar el profeta elías amonestándolo por claudicar en dos pensamientos y acercándose elías a todo el pueblo dijo hasta cuando claudicaréis vosotros entre los entre dos pensamientos si jehová es dios seguirle y si va al y si va al y en pos de él y el pueblo no respondió palabra esto lo podemos ver en primera de reyes 18 21 finalmente podemos añadir las palabras del profeta isaías que los animaba a recorrer el camino justo y no desviarse de él entonces sus tus oídos oirán a tus espaldas la palabra que diga este es el camino andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torsáis la mano izquierda isaías 30 21 la elección del camino correcto es una buena metáfora que nos enseña la realidad de nuestras vidas constantemente cada uno de nosotros nos encontramos tomando diferentes elecciones algunas triviales pero otras de gran importancia las cuales trascienden en la vida generalmente el ser humano se ve atraído por el camino fácil verdad ese es lo que tiende el ser humano no necesariamente sin cristo sino que mismo el mismo los mismos hijos de dios muchas veces dice así este de dios porque todo ha salido bonito fácil aquel que le seduce con grandes placeres riquezas y constantemente rechaza aquel que le muestre dificultad sin embargo frecuentemente las cosas buenas de la vida requieren esfuerzo requieren de esfuerzo dedicación y un camino difícil y nuestro señor jesús lo deja claro en estos versos bíblicos los dos caminos entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición es el camino es ancho espacioso es cómodo verdad pero nos lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella por esa puerta ancha porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hayan es decir en el camino claro tú puedes ser salvo pero en el camino ya no quiere seguir adiós le tiran la toalla como se dice tiran la toalla porque dice no estoy ya no esto no es para mí y te apartas y ahí viene la apostasía no este verso que hemos leído de los dos caminos ese mateo 13 14 anótalo contrario a la creencia popular de todas las religiones son buenas con y conducen a dios dice que hay un refrán que dice no no sé un dicho que no sé si ustedes en su país acá es bien usado acá en la gente que no conoce al señor todos los caminos conducen a roma dice no a roma puede ser pero a cristo no a la salvación no jesús deja claro que no es así y que sólo hay un camino así que nos habla de dos puertas y dos caminos uno de ellos tiene una puerta ancha y un camino espacioso el cual es fácil de transitar y muchos son los que por él caminan pero el otro posee una puerta estrecha y un camino angosto difícil de transitar y pocos son los que caminan por él en el evangelio según lucas encontramos un pasaje parecido donde jesús motiva a sus discípulos a esforzarse por entrar por esta puerta estrecha y dice esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán aquí en lucas 13 23 la palabra esforzados proviene del griego ego egos y somai egos y somai la cual es raíz para nuestra palabra agonizar y que refiere a luchar o esforzarse con gran ahínco por ello el poder entrar en la puerta de la salvación requiere esfuerzo lamentablemente la mayoría de personas escogen entrar por la puerta ancha y seguir el camino espacioso que ofrece una vida de placer y riquezas sin saber que éste conduce a la condenación eterna en contraste el que entra por la puerta estrecha y sigue el camino angosto se ve expuesto a lo largo de su vida a dificultades y negaciones pero su fin es la vida eterna por este motivo la vida cristiana es comparada muchas veces con una batalla y vemos que el apóstol pablo dijo en ciertas ocasiones a timoteo pelea la buena batalla de la fe primero timoteo 6 12 más tarde antes de morir expresó su gozo al saber que sus días de lucha estaban por terminar y dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe e inclusive una hay un vino muy bonito muy antiguo es el peleado la batalla o señor te diré mi carrera terminó y también he guardado la fe sólo espero que me vengas a llevar no sé cuánto lo conocerán pero a mí me encanta yo lo siempre lo porque puedo y me acuerdo lo canto verdad según de timoteo 47 el apóstol pedro también expresó lo difícil que es ser cristiano y si el justo con dificultad con dificultad se salva en donde aparecerá el impío y el pecador primera de pedro 4 18 por ello jesús enseñaba a través de las metáforas de la vida del creyente es difícil pero aquellos que decidan esforzarse por la fe reciben también las promesas de protección salud prosperidad en la tierra y la herencia eterna en el reino de los cielos ya que no sólo se trata del sufrimiento tal y como se lo dijo jesús a pedro efectivamente pues no o sea nosotros fue cuando te vivimos en comunión vamos a decir con el señor y tenemos vamos a tener dificultades efectivamente pero la paz que tenemos a pesar de las adversidades no nos va a quitar nadie ese es un motivo de gozo verdad y por eso que cree el creyente puede alabar puede aún cuando no tiene al otro día que comer no tiene dinero para comprar alimentos no y esas cosas nos suceden muchas veces para poder apreciar la dádiva de dios la grandeza de dios la fidelidad de dios en marcos 10 28 30 dice pedro comenzó a decirles es aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido respondió jesús y dijo de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujeres hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madres e hijos y tierra con presentaciones y en y con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna ahora bien la biblia deja claro cuál es la puerta por la que debemos de entrar el camino que jesús nos dice en el evangelio según san juan yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos eso lo leemos en juan 19 también lo tocamos el día de ayer además aclara cuál es el único camino jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí juan 14 6 por tanto el único medio que nos conduce a la vida eterna es nuestro señor jesucristo no son las buenas obras ni las religiones cualquier otro camino conduce a la perdición sin embargo cada persona tiene que elegir la puerta por la cual entrará y el camino por el cual transitará eso depende de ti mi amigo mi amiga que estás escuchando tú tienes la palabra la decisión dios no obliga a nadie pero te diste te muestra cuál es el camino correcto de ti depende andar por la puerta estrecha donde no todos pueden transitarla porque es difícil es angosto es estrecho pero que es el camino que conduce a la vida eterna en jeremías 21 8 y a este pueblo dirás así ha dicho jehová y aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte mi amigo mi amiga qué es lo que tú decides en este día este día viernes tú que por primera vez has ingresado a esta plataforma a este canal de cristo para las naciones te está hablando el señor quiere que tú elijas el camino estrecho él es el camino la verdad y la vida jesús nadie quiere andar como jesús tanto es así que se acercan las fiestas navideñas y se habla de cualquier cosa menos de jesús la gente se prepara para adornar su casa con un señor un anciano de barba y con una barriga grandaza verdad es triste para mí decir y ver esto la verdad a mí me llena de mucha tristeza no sé a ti pero la navidad es se celebra se supone porque no tampoco creo yo ni los cristianos no creemos que sea el 25 de diciembre sino que ha sido es un día que nació el señor y que se acordó bueno por los gobiernos que pasaron anteriormente a determinar que un día 25 supuestamente nació el señor jesús pero tú sabes para qué vino jesús para salvarte de la condenación eterna de la ira venidera ven y elige el camino correcto el camino de la salvación no tengas temor porque pasar por él si tú te confías en jesús podrás pasar con él ese camino angosto venga a cristo hoy mañana puede ser tarde recibe en tu corazón dile al señor que tú quieres entrar por esa puerta angosta que te ayude que reconoces que eres pecador pecadora que te arrepientes de tus pecados entregale tu vida al señor jesús hoy mañana quizás no llegue hoy es el día de tu salvación rinde tu corazón al señor jesús allí en la privacidad de tu cuarto dile al señor que escriba tu nombre en el libro de la vida que tú entiendes que solamente en cristo hay salvación que te arrepientes de todos tus pecados de tu vana manera de vivir que estás arrepentido arrepentida de vivir en tus fuerzas que ya no quiere seguir más así díselo a él en el nombre de jesús dile que escriba tu nombre en el libro de la vida y cree que lo ha hecho y dale gracias y pídele que el espíritu santo te guíe de día y de noche a meditar en la palabra leyéndola si has hecho esta oración si haces esta oración escríbenos a lupc 2011 estaremos gustosos para responderte y darte una guía espiritual que dios te bendiga a ti y a cada uno de ustedes mis amados con esta servidora será hasta la próxima semana dios mediante no se olviden de compartir los vídeos los quiero mucho los llevo en mis oraciones y no se olviden también de que todo lo podemos en cristo que nos fortalece chao chao